Entonces, damas y caballeros, me levanto y me levanto con la noticia de que resulta que la oposición está perdida, resulta que Norma Piña ya está corrida, resulta que Ricardo Anaya regresó a México y que Jesús Zambrano anda pidiendo gritos a los del perderé, a los que se vinieron de este lado, que los acabamos de comprar porque ponga el aguacate. Dice Jesús Zambrano que por favor, please, 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 no traicionen la democracia de Claudio Quis González, Alito Moreno nadie sabe nada de él, Norma Piña anda gritando los cuatro vientos que ellos también son independientes, wow, wow, yo digo que sí, que claramente la señora es independiente, se puede ir largando de mi empresa el poder judicial. Hay un video en redes sociales donde sale Ale Salazar, la hija de Huicha, a cuestionar, no a cuestionar, simplemente sale a que compartan y ya el día, ese día no debatió, ayer para ser exacto, jueves, ese día no debatió Ale, lo que sí es que dijo, compártanos un poco de su quehacer político, ¿a qué es lo que me ha hecho y todo eso? ¿A qué se dedican? Ustedes, hijos, hermanos y primos de los ministros y sotanudos y varios salieron molestos a decir que el poder judicial es la última línea de defensa en contra de Andrés Mandelovich, de la dictadura de la cuarta transformación, etc, etc, etc. Y hubo varios cuestionamientos, varios bastos, los que claramente pues ellos no cumplieron, te voy a ser bien honesto, no se les cumplió nada, o más bien ellos no supieron explicar para qué es que existe el poder judicial y por qué es que los ministros, jueces y magistrados deben de ganar tanto. Lo que sí tenemos que destacar el hecho es que dentro de estos cuestionamientos se les preguntó por qué es que ganan tanto ellos como trabajadores, porque no sé si estábamos enterados, pero el día de ayer Lenia Bates Guadarrama hizo hincapié en el tema de transparencia al interior del poder judicial porque ella es le ministre del pueblo y obviamente ella puede transparentar los datos al interior de dicho poder. A ver, hay tres mil seiscientos trabajadores al interior del poder judicial, de estos tres mil seiscientos mil trabajadores le responden y los pone el presidente o presidenta, ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento Arturo Saldívar, en la actualidad Norma Piña, mil, mil. Cuando salió Arturo salieron mil con él, cuando entró Piña entraron mil con ella, ¿ok? Eso es lo que más o menos yo entender Lenia Bates. Pero ojo, de estos mil hay otros seiscientos mil seiscientos trabajadores cercanos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada uno de estos mil gana entre setenta y cuatro mil y setenta y ocho mil pesos mensuales porque son gente directa y de confianza de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se les preguntó el día de ayer, con el tema de Ale Salazar recordando y regresando a este tema, se les preguntó cómo es que ellos pueden justificar que ellos ganen tanto como trabajadores base. Lo que claramente ellos dijeron, yo me lo gané, es mi dinerito, wow, wow. Tú no me puedes correr aunque tú seas mi patrón, wow, wow. Pero si a ti te corre tu patrón, yo voy a estar a favor de tu patrón, no de ti, wow, wow. Aunque tú me pagues tu salario, mi salario, wow, wow. Y pues nada, así termina la historia, ya es viernes, feliz viernes, feliz inicio de fin de semana, feliz fin de semana. Recuerden, es viernes de Obispo Rangel, de Ceci Flores también, entonces no se graben, compartan sus ubicaciones, no pasa nada. Es parte del quehacer, si tienes algún problema con decirle a alguno de los tuyos dónde vas, pues mejor no vayas y ya evítate el problema de que luego te vayan a grabar y andes ahí como el Obispo Rangel, culpando a la maña porque te inyectaron Viagra, que te encuentren en un motel o que seas como Ceci Flores, que tus hijas te estén buscando, que te encuentren con dolor de cabeza de la harta resaca que te dio de tanto colágeno que llegó a tu casa de descanso. Entonces, pues no se droguen, no se graben, compartan la ubicación donde van a estar. Aquí voy a estar mamá, voy a estar aquí, aquí voy a estar papá, voy a estar aquí, aquí voy a estar, no pasa nada. Me voy a entender, ¿no? Me voy a entender. O a quien le tengas que dar explicaciones, yo sé que no tienes la necesidad de dar explicaciones, pero a quien le tengas que dar explicaciones, aunque no las tengas que dar, que tú les quieras dar para que se dejen de preocupar, simplemente da una explicación de dónde vas a estar. Pero bueno, no sabes, tú nunca sabes. Pero bueno, el día de ayer, Harfuch y varios bastos morenistas y petistas tomaron protesta, rindieron protesta como senadores, como diputados, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Fernández Noreña, ya sabemos, acaba de tomar posesión de la presidencia de la Cámara de Senadores. Entonces, pues va a ser un año muy largo para Lili Telles, para Doña Rabadán, que la tiene allá al ladito, Lady Caballona, la Señora de los Caballos, es que le gusta andar a galope, ya sabes. Entonces, pues va a ser una legislatura muy, muy, muy amplia. Estamos a 30 de agosto, el sábado es 31, el domingo es primero, el 2, sí, déjame ver, no vaya a ser que esté abriendo la boca de más. El sábado es 31, el domingo es primero, el lunes 2 es septiembre, arrancan, bueno, el 1 también, pero el 2 es septiembre, laboral, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación no, pero es laboral, me doy a entender, es laboral para los senadores y diputados. Ahí tenemos unos temas pendientes con las reformas del presidente Andrés Manuel, entonces, semana de mucho chambear, que no se les olvide. Ahora sí, damas y caballeros, después de que se vote todo esto, este paquete de 20 reformas, ahora sí, damas y caballeros, sí podemos presionar, después de que se voten las reformas, podemos presionar el tema de las 40 horas, ahora sí, damas y caballeros, ya podemos empezar a ejercer presión, ya es hora, ya son tiempos, ya se están acercando las fechas. Lili Tellez fue la primera en encontrarse peleando con otros senadores por andar presumiendo que ya iba, se los voy a poner, se los voy a poner. Aquí está, aquí está, no vamos a batallar, nada más se los pongo. Para variar, Lili Tellez presumiendo que ya es senadora otra vez, electa por la mayoría de la fachiza. Pipón sin reta. Lilia Margarita Valdés Martínez. Lilia Margarita Valdés Martínez. Sí, mija, no te quitas, no te quitas, nomás estás ahí estorbe y estorbe y estorbe. Es que luego, ¿por qué la gente te trata como te trata? Pero está bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Lilia y Trasviña, pleito en la Cámara de Senadores. Porque Lili estaba estorbando, obviamente, no pasa nada, ya nadie vio, nadie vio. Nadie vio, nadie vio. Les voy a mostrar un dato. Yo sé que ayer se los mostré, pero os los voy a mostrar otra vez. Así quedó la Cámara de Diputados, damas y caballeros. Mayoría rotunda y aplastante en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores, mayoría rotunda y aplastante. Estamos a un senador, damas y caballeros. Ahora, aquí hay dos opciones. Tenemos varios temas bastos, para ser exactos, los del PRI. Tenemos 16. Te voy a explicar qué es lo que viene. Pueden faltar los del PRI o pueden votar los del PRI. Es lo único que hay. No hay nada más. Del PAN o del PRI deben de faltar ese día para que haya quórum. Ese día deben de faltar. Ya sea Alito y compañías de Alito o alguien del PAN. Pero alguien del PRI va a traicionar, no va a asistir el día de las votaciones. Entonces, nada más comodad. Comodad. Próximamente. Se va a poner feo el tema. Muy, muy feo. Para mí no. Para ellos. Yo como sea. Pero las criaturas. Buen fin de semana. Comentarios. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias.